Hola a todos, bienvenidos al canal. Muchísimas gracias. Ayer fue un éxito el directo. Me tenéis que disculpar porque como no tengo experiencia en los directos, pues no sabía qué tecla tocarle, me hice un lío, le instalo una cámara, le pongo otra... En fin, no sabía. Pero ya he aprendido, que sabéis vosotros que yo me aplico rápidamente. Bueno, noticia de ultimísima hora en este paraíso de la corrupción que es la colombicultura. Es un paraíso, esto está de corruptos. No me extraña que me llaméis muchos y muchos amigos muy preparados que me dicen, si supieras la desilusión tan grande que hay en la colombicultura por culpa de los dirigentes, de verdad, es tremendo. Bueno, os cuento. Hoy hemos tenido un montón de aficionados, declaración en los juzgados de Albacete. La prensa, los aficionados, todo. La prensa, como os he dicho, se ha hecho eco de la noticia y os la voy a leer para que veáis hasta qué punto durante 37 años ha hecho una familia. Decidirán los jueces. Yo os digo lo que dicen aquí. Os la leo porque no tiene desperdicio. Creía criminal contra el expresidente de la Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha y su hijo. Y aquí no termina la cosa, ¿eh? El expresidente declara como investigado y su hijo lo hará en próximas fechas. Este jueves ha declarado en el juzgado de instrucción número uno de Albacete en calidad de investigado, antes era imputado, ahora se dice investigado. Ya sabéis cómo funciona esto. El que fuera presidente de la Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha, Enrique Sánchez García, ha acusado de supuestos delitos de estafa, falsedad documental, apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos. Cinco delitos. Ojo lo que estoy diciendo. Estos presuntos hechos habrían sucedido entre los años 1983 y 2020, periodo en el que fue presidente de esta federación deportiva. En la causa también se encuentra investigado su hijo, único empleado federativo y asambleísta de la Federación Española de dicho deporte. Bueno, era asambleísta. Sabéis que nos hemos quejado mucho. Es lo que os digo yo siempre, siempre. Vamos a ver. A mí me extrañó mucho cuando fue a la última asamblea, allí el padre y el hijo. Venga, besos, venga, abrazos, siéntate, ¿cómo estás? Vergüenza os tenía que dar. Vergüenza os tenía que dar. A esta gente, recibirla como la habéis recibido. Claro, normal que el prestigio de la colombicultura esté por los suelos. Y yo me pregunto, ¿tan poca personalidad teníais los asambleístas anteriores que os repitís alguno, o muchos, no lo sé, ya tengo que mirar, para atender a esta gente después del daño que le han hecho a la colombicultura? Vergüenza os tenía que dar. Voy a seguir. El juzgado de instrucción número uno, en su día, admitió la querella criminal presentada contra el presidente de dicha federación y en la actualidad volvió a admitir la ampliación a la querella. En esta ocasión, contra su hijo, empleado de dicha federación. ¿Ves lo que decía yo del presidente de la murciana? No, enchufo a mi hija, es que tal... A ver, cuidadito con el tema de las familias. Cuidadito con esto. Todo eso a la calle. Si queréis limpiar el deporte, tenéis que ser impolutos. No podéis andar con los enchufes y con los chanchullos. Por eso a mí no me queréis, claro, porque yo soy una persona íntegra y limpia, como lo he demostrado en la federación. Por eso no me queréis. Porque sabéis que si yo entrara... Ay, madre mía, ay, madre mía, qué dolor de cabeza le iba a dar alguno. Seguimos. El conocido abogado penalista, Mariano López Ruiz, firma ambas querellas criminales y acusa en sus escritos a ambos regidores de este deporte manchego de supuestamente organizar una presunta mecánica delictiva para distraer de las arcas federativas durante más de tres décadas de miles de euros, miles, miles y miles de euros en beneficio propio. Y todo ello, según la acusación, a espalda de directivos y asambleístas que se vieron sorprendidos y engañados por la supuesta administración desleal de los señores Sánchez. Aquí lo tenéis. Esto viene publicado en prensa. Yo no me estoy inventando nada. Yo he declarado, yo le he explicado esta mañana a su señoría, yo con las preguntas que me han hecho, yo se lo he contado todo, todo lo que se ha descubierto y aquí lo tenéis. La prensa se ha hecho eco de la presunta corrupción que ha habido aquí durante 37 años. Por eso los dirigentes tienen que estar cuatro años, ocho años como máximo y puerta, camino y el biti. Continuamos. En autodictado recientemente por la audiencia provincial de Albacete, la audiencia provincial, Los magistrados no ven motivo para archivar dicha carrera criminal y, por el contrario, ordenan seguir con la extrusión de la causa. Los tres magistrados de la audiencia provincial, en resolución de fecha 20 del pasado mes de mayo, dictaminan que los hechos denunciados han de ser objeto de investigación, ya que en una valoración provisional presentan apariencia delictiva al describir una serie de irregularidades sobre la gestión económica de la federación durante los años que Enrique Sánchez ostentó la presidencia hasta que en diciembre de 2020 presentó su división. 37 años, cualquier cosa. Así se hace referencia a la adquisición de cestas y atenciones navideñas por importes significativos no aprobados por la Asamblea General, el desajuste en las facturas correspondientes a los trofeos, a los cargos realizados a la federación por supuestos desplazamientos de un empleado, hijo del denunciado, pero es que escuchadme, que esto es lo bueno, es que, a ver, para que me entendáis, el padre presidente, el hijo de los viajes, que viajaba más que Willy Fox, y la dueña, la que cobraba, la mujer y la madre. O sea, fijaos, claro, es normal que el aficionado no tenga confianza en los dirigentes de la colombicultura, es normal. Por eso, hay que denunciarlo públicamente para que lo sepáis todo. Seguimos, seguimos, y aquí no paramos. A recibos firmados de forma unipersonal por el denunciado sin la firma del tesorero gerente, a gastos de desplazamiento del denunciado sin justificar con facturas, a la emisión de cheques al portador, liberados contra la cuenta corriente de la federación, contabilizados, pero sin factura que los justifique. Contabilizados en el sentido de que, por la ley de prevención y blanqueo de capitales, yo lo que hago cuando entro de gerente, tesorero, es pedir los extractos de los últimos 10 años y, claro, yo tengo que empezar a puntear, a puntear. ¿Sabes lo que es puntear? Es decir, bueno, un taloncito. A ver, pom. ¿Qué factura? No hay factura. Ya tenemos un lío. Ya hay un problema aquí grande. Vamos a continuar. Y esta es buena. Esta os va a encantar. A la exoneración del pago del impuesto del IVA y retenciones a la arrendadora, esposa del denunciado, que es lo que te he contado, del inmueble donde se fijó la sede de la federación y la negativa a los demás miembros de una copia de las llaves de la sede. ¿Sabéis que lo he contado? Y ni con requerimiento notarial, porque, claro, yo tenía que ir a la federación a ver cosas, a trabajar, lo requerí notarialmente, y ni con el notario que no me daba la llave, que era su casa, no era la federación. Esto es mi casa y no te la doy porque no me da la gana. Lo puede decir el notario o lo puede decir la anunciatura de su santidad. Claro, ¿sabéis lo que pasa? Que luego vienen los problemas. Y, ojito, que este problema es más grave de lo que nadie os podéis imaginar. ¿No sabéis lo que es que os investiguen por cinco delitos de este tipo? ¡Ojo! Porque, aparte de la condena penal, si la hubiera o hubiese, está la responsabilidad civil. Estamos hablando de muchos miles y miles y miles de euros. No sois conscientes. Tales hechos, según los magistrados de la audiencia provincial, pueden ser provisionalmente constitutivos de un delito de apropiación indebida o administración desleal, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación. Según dicho auto, la personación de la Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha como acusación particular es legítima y se encuentra justificada. Ya lo veis, aquí no paramos. Es la única manera de hacer limpieza, como dice un asambleísta de la Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha, limpieza y desinfección porque es la única manera de que el aficionado vuelva a tener ilusión. Eso es tu mayor tesoro. Nada más. Aquí lo dejo. Os doy las gracias. Y os seguiré hablando de corrupción. También de palomos. También de palomos. Pero el tema de la corrupción me preocupa mucho porque esto es lo que ahuyenta el crecimiento y el engrandecimiento de esta gran afición.